¡Guau! ¡Miren la cantidad de gente que hay en esta procesión hoy! El Día de la Virgen de las Angustias, patrona de Granada. Las llevan desde la Catedral de Granada a... ¿A dónde las llevan? Aquí, a la Catedral. ¿Desde dónde? ¿Desde la...? Desde... Nosotras la mando de junio. Desde... Desde la fe de la Virgen de la Angustia, que me enamoré del talón. Increíble. Está toda Granada aquí, concentrada.